El Ministerio de Defensa está proponiendo que del nuevo Código Penal se excluyan todos los crímenes y delitos especiales que pudieran cometer los militares dominicanos. El planteamiento está contenido en una carta dirigida al Congreso en el que la Jefatura Militar está solicitando que el nuevo Código Penal no se aplique a los crímenes, delitos y contravenciones militares. Pero lo más grave, a mi juicio, es que en el fundamento de la solicitud se está abogando por que la justicia militar sea la que juzgue a los militares cuando cometan un delito de naturaleza militar. El nuevo Código Penal va a establecer una serie de delitos como los crímenes de guerra, que solo podrán ser cometidos por militares. Entre esos crímenes de guerra están las violaciones, las torturas, abusos y asesinatos a grupos de personas. Y no es posible que esos crímenes cometidos por militares no sean juzgados por los tribunales ordinarios. El artículo 254 de la Constitución establece que la jurisdicción militar solo puede juzgar las faltas disciplinarias que cometan sus miembros, pero nunca los crímenes y delitos militares o cometidos por militares. Y existen varias sentencias del Tribunal Constitucional que ratifican esta previsión constitucional. Antes de la reforma, la Ley de Implementación del Código Procesal Penal abolió todas las normas procesales referidas al enjuiciamiento penal de los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, dejando solo las que permiten imponer sanciones disciplinarias. Es claro que se debe actualizar el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas para que se adecue a la Constitución del 2010, pero no podemos desandar, no podemos echar hacia atrás las reformas de naturaleza constitucional y legal que hemos realizado en el país para que el uniforme o el rango no constituyan un privilegio, una ventaja a la hora de juzgar y sancionar al militar que comete un crimen o un delito de la naturaleza que sea. Y es que en un Estado social y democrático de derecho, en una democracia que sea tal, en materia de infracciones penales, la Guardia no juzga a los guardias.